Noche de paz Todo el mundo se le aporte A ese niño nací de melen Con canzones del corazón Hoy ha nacido el ajo Noche de paz Noche de amor Todo de mi alrededor Mil los ángeles quieren cantar Para no les pere para el Señor Toda es paz en la oscuridad Hoy ha nacido el ajo Y nos fuimos siempre de cosas Para el polo norte Mi compa Hermesía Noche de paz Noche de amor Todo de mi alrededor Todo el mundo se le aporte A ese niño nací de melen Con canzones del corazón Hoy ha nacido el ajo Hoy ha nacido el amor Hoy ha nacido el amor Hoy ha nacido el amor